Este sábado 11 de noviembre, el club Chapulineros de Oaxaca consiguió clasificar a la gran final de la Liga del Balompié Mexicano, al derrotar 4 goles a 1 al equipo de Arc Condor FC. Este juego de vuelta de la semifinal se desarrolló con una gran disputa por el balón por parte de los dos equipos al inicio del partido, ya que ambas escuadras buscaban la victoria al haber igualado el marcador sin anotaciones en el encuentro de ida en casa del equipo visitante. Durante el primer tiempo, los Chapulineros de Oaxaca tuvieron grandes llegadas en el arco contrario, hasta que lograron concretar la primera anotación al minuto 31 por parte de Víctor Hugo Lojero, quien repetiría en el 38 en la segunda anotación. Para el segundo tiempo, una vez más, Víctor Hugo Lojero anotaría su tercer tanto de la tarde al minuto 63. Contentos, contentos, porque son objetivos que nos vamos trazando. Ahora ya cumplimos el primer objetivo que es estar en la final. Ahora vamos a tratar de ganarla y vamos a hacer lo que siempre hacemos y muy contentos por el resultado de hoy. Estamos listos, sabemos que enfrente otra vez tenemos una final ya con un rival conocido, ellos son un buen equipo, pero queremos volvernos a llevar al campeonato y va a ser un buen partido porque ellos también nos quieren ganar. Damos buen espectáculo, que se presta bien el día para que puedan venir, entonces los esperamos que nos acompañen y que nos ayuden a conseguir el campeonato. Asimismo, Alan Bello, al entrar de cambio, conseguiría anotar al minuto 88. Ya por parte de Arc Condor FC, anotaría a Jorge Padilla al minuto 90, previo a concluir el encuentro. Con este resultado, el equipo de los Chapulineros de Oaxaca estarían enfrentando a partir de la próxima semana al equipo de Nesa FC, ante quienes disputarán la Copa de la Liga de Balompié Mexicano, visitando a los rivales en el juego de ida y cerrando el encuentro de vuelta en el Estero Independiente MRCI. Una victoria importante que la ocupamos en casa, en una semifinal dura, apretada, pero sabíamos que en casa teníamos la ventaja de nuestra gente, la cancha y la calidad de cada uno de los compañeros. Yo creo que gracias a Dios se conjuntó y ahí está un 4-1 contundente. A toda la gente que nos está viendo, a los que nos escuchan por ahí, que nos apoyen en esta gran final, que vamos por esa copa y con el favor de Dios vamos a dejarla en casa otra vez. Entonces, agradecer a toda la gente que está aquí presente, a la directiva, al cuerpo técnico, a toda la gente que está ahí siempre y pues con el favor de Dios vamos por la copa y muchas gracias. Bendiciones. Con información de Luis Rojano e imágenes de Ronera Cerqueda, MVM Noticias.